Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero una city Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón respaya por tu amor Y tú que crees que estás muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te das cuando enamoré Todas las ilusiones Pago aún más que el saltajo al pasar Tú no te das Quiero que yo te ofrezco Pues salvo y comisionado Y tú te das cuando enamoré Te bebes buenas noches entre historias Que nunca tienes fin Te perderás Dentro de mí yo puedo explorar Mucho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero una city No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón Mi corazón es talla del dolor Como evitar razajar todo en mí Acostumbrado es que te estén por el amor Ya no lo ves Yo nunca estaba así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te das cuando enamoré Y tú te das cuando enamoré Todas las ilusiones Pago aún más que el saltajo al pasar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te das cuando enamoré Te enamoré Te revas por las noches Entre historias Que nunca tiemblen final Te perderás Dentro de mí yo puedo explorar Por haber mucho llorar Te frenarás Dentro de mí yo puedo explorar Por haber mucho llorar Te perderás Dentro de mí yo puedo explorar Por haber mucho llorar Tredje 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 ¡Gracias!